Motociclista internado tras chocar contra una columna del ingreso de Alto Verde. ¿Cómo contra una columna del ingreso de Alto Verde? ¿Qué tal, Nero? ¿Cómo andás? Buen día para todos. Esto ocurrió cerca de las 8 de la mañana sobre la calle Demetrio Gómez, que es la asfaltada que te lleva hacia el corazón de Alto Verde. Y en el premio a la curva del Surubí, antes de llegar a la Manzana 1, este chico tiene un accidente con su motocicleta. Impacta con la columna, sufrió graves lesiones, fue derivado en la ambulancia del 107 hacia el hospital José María Cusen, en este momento está en la sala de shock room del hospital, con golpes severos en la zona del cráneo, y bueno, seguramente se van a hacer los estudios pertinentes para saber si lo tienen que operar o no. Lo cierto es que la situación es muy delicada, no está identificado todavía, unos 20 años aproximadamente, aparentemente también por la forma de vestir se iba a trabajar, como un joven, y no sabemos cuál fue la causa. Hay un solo testigo que estaba en la zona ocasionalmente, y también desconoce cuál fue la causa. Solo impactó contra una columna, no sé si se descompensó, si se durmió, calculó mal o qué enero, pero la situación... No, pasa que las columnas están por fuera de la calzada, Colo, ¿no? Algo le tiene que haber pasado, ¿no? No, no, calcular mal, derraba todo el asfalto, ¿no? Bueno, veremos. Sí, pero es un derrape, una... Claro, sí, un accidente, una maniobra mala, claro. Sí, 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 sí. Lo cierto es que este chico está con un panorama bastante delicado en el hospital. Bruno, voy a volver con vos con más información. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pasa a este joven. Bruno Ballestero, el móvil de la radio...